Marita más hermosita Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar ¡Qué bonita mi María! Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me ilusioné Por la mañanita, saberte salir Por las noches y nada, saberte venir Un cariño especial para ti mamita María Quispe De parte de tu paisano Jaime Moreira Soy juliaqueño calcetero Camizaraki Warmi Mamita Mari Quispe, pásala bonito Amigo Jaime Y un saludo también especial mamita Hoy es tu día, madre querida Dios te bendiga en tu existencia Hoy es tu día, madre querida Dios te bendiga en tu existencia Que muchos años siempre me acompañes Para premiarte por tu sacrificio Que muchos años siempre me acompañes Para premiarte por tu sacrificio Y yo te quiero, madre querida Toda mi vida te pertenece Mucho te quiero, madre querida Toda mi vida te pertenece Con mis plegarias y mis oraciones Al Señor Rengo, si siempre te amparé